Desde el día en que te conocí Se llenó mi vida de ilusiones Desde el momento en que te vi Tengo ganas de quererte Tengo ganas de abrazarte Tus ojos me hipnotizan Tus ojos me hipnotizan Te voy a dar los bebidos No te rodaré Tus manos me hipnotizan Tus manos me hipnotizan Y cuando te ríes y cuando te ríes también Tu manos me hipnotizan Te voy a dar los bebidos Con tu ternura en otro lado Tengo ganas de ver que ha sido mi mayor asiento Me cantaste con tus besos Todo lo que te has soñado Y tenerte es lo mejor que me ha pasado Y tenerte es lo mejor que me ha pasado Chiquitita Y espero darte todo lo que hayas Mi amor a mano cierra Siempre va a estar disponible No quiero que conozcas Me cantaste en el alma Con tu alegría y tu belleza Siempre se han descubierto Seré siempre que aquí estoy vivo Que es la vida y que es la vida Y que funciona mi sentido Tenerte es como es tan buena suerte Porque amas conmigo Soy feliz como vestido Pensé que me he equivocado Porque no hubiera encontrado Tu ternura en otro lado Tenerte ha sido mi mayor acierto Me trajiste con tus besos Todo lo que habías soñado Mi mente es lo mejor que me ha pasado Cuando la miro Me roba el alma un gran suspiro Se ha terminado para asar Me sona la piel y la caja Hoy es su belleza Lo que me ha traído de padeza Y su carita Hace que su cuerpo se derrita Como le hago para que sepa Es un hombre en todas mis paredes Como el río que me trae loco El color bello de tus lindos ojos Como le hago para que sepa Es un hombre en todas mis paredes Como le quiero comunicar Y su niña me vuelvo a enamorar Cuando se acerca Todos los sentidos se despegando Pero esta pena De querer a un arte no me da Como le hago para que sepa Es un hombre en todas mis paredes Como el río que me trae loco El color bello de sus lindos ojos Como le hago para que se quede Como el truco de mis paredes Como le puedo comunicar Es un hombre en todas mis paredes Como el río que me trae loco Y su niña me vuelvo a enamorar Como el río que me trae loco Y su niña me vuelvo a enamorar Y su niña me vuelvo a enamorar Y su niña me vuelvo a enamorar Más o menos a Cityside A ver una muchachita que quiere venir para acá Ay, 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 mamacita Vamos a hacer algo ¿Qué mil millones de bailar esta noche? Me miren dos que tres compas que también me la llevan por arriba ¿Están listos? Desde el abuelo, todo el tiempo dicen que no se me rodean Dicen que estoy a riesgo de una bochona ¿Cómo dicen? ¿Qué mil millones de bailar esta noche? A ver quién la canta más fuerte ¿Estamos listos? A ver Todos conmigo, eh, que se escuche perrón Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el ampodo de chona Todos la conocen con el ampodo de chona Claro va a los bailes y se compra una botella Claro va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción La chona al mundo luego busca un bailador La chona al mundo luego busca un bailador ¿Cómo dicen? Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!